Y llegó el momento de presentar a la embajadora del Club San Juan. Ella es la poderosa, única, Florencia, Florencia, Fibonero, Orte y Amor. Y ahora, y ahora, el show das poderosas, que ves y que moda, el show de esas bogosas, todas que incomodan, el show de esas preciosas, que pica yica cuando toca. ¡Súbe, Boñaca! ¡Súbelo! ¡Le bancho como buchiguit! ¡Ale abra el Ejís! ¡Yo soy Cachorra! ¡Le bancho como buchiguit! ¡Ale abra el Ejís! ¡Yo soy Cachorra! ¡Y esto es fácil, a ver! ¡Au, au, 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 au! ¡Porrimos a nuevo estilo animal! ¡Au, au, 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 au! ¡Porrimos a nuevo estilo animal! ¡Guéralo! ¡Arriba, Floppi! Y esto sigue Gracias por ver el video